Cuando yo sentí el amor de Dios que me demostró en la cruz cuando yo sentí en mi corazón que en la cruz por mí murió cuando yo sentí el amor de Dios que me demostró en la cruz cuando yo sentí en mi corazón que en la cruz por mí murió tan grande amor es del Señor que no puedo comprender cómo pudo perdonarme siendo lo que fui es imposible de entender la grandeza de su amor gracias Señor por tu amor gracias por tanto amor Jesús es que como dice este canto Jesús es imposible entender la grandeza de tu amor Jesús bendito sea tu nombre cuando yo sentí el amor de Dios que me demostró en la cruz cuando yo sentí en mi corazón que la cruz por mí murió tan grande amor es del Señor que no puedo comprender como pudo perdonarme siendo lo que fui es imposible de entender la grandeza de su amor gracias Señor por tu amor por tu amor tan grande amor es del Señor que no puedo comprender como pudo perdonarme como pudo perdonarme siendo lo que fui es imposible de entender la grandeza de su amor gracias Señor por tu amor es imposible es imposible de entender la grandeza de su amor gracias Señor por tu amor por tu amor tan grande amor es del Señor que no puedo comprender como pudo perdonarme perdonarme siendo lo que fui siendo lo que fui es imposible es imposible de entender la grandeza de su amor gracias Señor por tu 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 amor